El pulso me estrodeadón y me aleja de la ciudad sitiada en mi presente. Esa mirada, sublime y excelente, se ha perdido en el fruncir de una ceja. El imaginario de una pareja es un reducto de flujo caliente. Y en cada poro de la piel se siente una implosión de amor. Y amor, que amor proteja. En las sabanas se dejan latentes los impulsos de algún que otro oráculo. Con matraces y alambiques ardientes. En la pasión de grandes confidentes sólo hay sitio para un habitáculo. Porque otras cosas, otras cosas se quedan ausentes. En las sabanas se dejan latentes. Los impulsos de algún que otro oráculo. Con matraces y alambiques ardientes. En las sabanas. En las sabanas se dejan latentes. Los impulsos de los impulsos de algún que otro oráculo. Con matraces y alambiques ardientes. En las sabanas se dejan latentes. En las sabanas se dejan latentes. Los impulsos de algún que otro oráculo. Con matraces y alambiques ardientes. En las sabanas se te voy. Gracias por ver el video.